ok este es el vídeo número 471 del curso de java nos falta implementar la operación de edición de un registro tipo atención ok voy a eliminar este este comentario listo a continuación queremos que una vez se presione el botón editar este este botón realice la actualización de los datos de un tipo atención ok entonces lo que haremos es ubicarnos aquí en la línea 135 leemos el contenido de nombre no debe estar vacío si está vacío mostraremos un mensaje tipo alerta warning de tipo advertencia que diga debe ingresar un nombre ok si todo está bien básicamente creamos un objeto tipo atención el haití es el que está en el campo y el nombre es el nuevo valor tenemos una función que actuales actualice un tipo atención a ver actualizar update tipo no no existe entonces escribimos aquí actualiza un tipo de atención tendremos el objeto y retornamos true si la modificación ha sido satisfactoria este sabe no nos dio no nos generó ningún código github copay entonces escribimos aquí boolean actualizar tipo atención tipo atención ok y realizamos la operación de actualización hay respuesta de copay no no sé qué pasa y ahora sí lo único que actualizaremos claro es el nombre entonces hacemos una invocación de prepare statement y especificamos el nombre como parámetro índice 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 parámetro 1 que sería para este valor de tipo string y el segundo de tipo entero retornamos true si el número de registros modificado después de invocar execute update es mayor a cero false en caso contrario ya está esa es la función de actualizar un tipo atención copiaré este código de comentario aquí sería en lugar de editar que sea actualizar esa función bueno antes de cualquier cosa modifiquemos únicamente hagamos un cómic sobre el archivo modificado acceso datos actualización código sql para actualizar un tipo atención ok entonces creamos esa función dentro de la ventana return gestor lavandería pegamos aquí el código desde gestor lavandería llamamos a la función actualizar tipo atención no existe aún la vamos a crear y ya está porque aquí nos da error a ver boolean ok porque retorna boolean regresamos aquí boolean ok y aquí sería boolean resultado ok si es false básicamente mostraremos un mensaje que diga no se pudo actualizar el registro y después de la modificación mostramos un mensaje que diga registro actualizado correctamente y limpiamos los campos y después de eso el botón de editar queda en false ok ya está y mostramos los registros bueno está esta función debería llamarse cargar registro para mantener la convención de no de nomenclatura que hemos utilizado antes ya está entonces un cómic que diga lógica para actualizar un tipo de atención control enter control p y podríamos efectuar una prueba damos clic aquí en el botón de prueba damos clic aquí en el botón play esta es la ventana principal tan voy a actualizar esta este tipo de atención que es la que tiene id 5 en lugar de llamar servicio domicilio la llamaremos servicio a domicilio damos clic en el botón editar registro actualizado correctamente y ya aparece en el listado con la actualización ok eso sería básicamente el proceso de gestión de tipos de atención es toda la lógica que necesitamos ok nosotros tenemos un documento voy a abrirlo un documento en donde está descrito básicamente la presentación del curso es una presentación en powerpoint es la que hemos seguido anteriormente voy a ocultar este panel superior y nos vamos a ir hasta donde están los requerimientos entonces esto ya lo sabemos tenemos un contrato para desarrollar un sistema de información es necesario mantener un registro de los usuarios y servicios eso ya está al momento de crear un servicio se deben capturar los datos del cliente y los del servicio eso ya está cuando creamos un servicio seleccionamos el cliente el empleado y la dirección de entrega cuando el cliente pase por sus prendas se debe registrar los datos de entrega para ingresar a la aplicación el operario debe ingresar credenciales de acceso se pide se pide además vaya se pide además los siguientes reportes es aquí donde nos concentraremos ahora a partir del siguiente vídeo efectivamente necesitamos crear cuatro reportes esos reportes deben ser creados en pdf ya encontraremos la librería que nos sirve para ese propósito el primer reporte es de los clientes que más servicios han solicitado en un rango de fechas indicar cuántos clientes deben aparecer cuántos clientes ok es decir podríamos escribir un top 10 una lista de los 10 clientes que más servicios contratan reporte con los tipos de servicio de lavandería más solicitado reporte con los empleados más activos en un rango de fechas reporte de ganancias para un rango de fechas dada ya sabemos que toda esa información está almacenada en mysql nosotros también sabemos que no hay muchos datos de registros de tipo servicio y de tipo atención utilizaremos para ello utilizaremos para ello una herramienta de generación de datos tipo mock son datos falsos pero que sirven como guía para poder hacer un desarrollo básicamente a partir de datos que se visualicen en los reportes en los reportes de tipo pdf esos datos es podrían simular realmente información que se registra en en los formularios ok vale entonces ya dejaremos hasta aquí hay un co habrá un cómic pendiente no entonces continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima